Sentirse en casa Cuando Reni tenía apenas 5 años, vivió el día más triste de su vida. Ese día, su madre hizo las maletas para irse de Zimbabue. La pequeña Reni acompañó a sus tíos y a otros familiares a llevar a su mamá al aeropuerto de Harare, la capital del país. Cuando llegaron al aeropuerto, la mamá de Reni se despidió de todos y después le dijo a su pequeña, Escoge con quién quieres vivir. La niña miró a cada uno de sus tíos. En realidad, no quería vivir con ninguno. Ella quería vivir con su mamá, pero recordó que uno de sus tíos tenía más hijos, Así que si se mudaba con él, tendría más primos para jugar. Por eso eligió vivir con ese tío. Finalmente, se despidieron y su madre tomó el vuelo a Gran Bretaña, donde iba a mudarse para trabajar. Un año después, el tío de Reni murió y su mamá aún estaba en Gran Bretaña. Así que la pequeña se tuvo que ir a vivir con una tía, pero la vida en la casa de la tía era muy diferente. Su tía no iba a la iglesia los domingos como ella acostumbraba, sino que iba a la iglesia los sábados. Reni no quería ir a la iglesia los sábados, porque la mayoría de las actividades deportivas de su escuela se realizaban ese día, así como las ferias escolares y las fiestas de cumpleaños. Entonces pensó, ¿por qué tengo que perderme tantas cosas divertidas solo porque mi tía es adventista? Yo no soy adventista y mi iglesia adora a Dios los domingos. Cuando cumplió 13 años, Reni se mudó con otro pariente para comenzar a estudiar la escuela secundaria. Para su sorpresa, aquel pariente también era adventista y guardaba el sábado. Así que Reni continuó yendo a la iglesia los sábados durante toda la secundaria. Cuando terminó la secundaria, Reni intentó irse a vivir con su madre a Gran Bretaña, pero no pudo obtener la visa. Entonces solicitó estudiar en universidades de varios países y finalmente fue aceptada en una universidad de Chipre. Estaba muy emocionada. Al fin podré vivir como yo quiera, pensó. Ahora podré ser una verdadera cristiana e ir a la iglesia los domingos. Cuando llegó a Chipre, Reni trató de encontrar una iglesia. Preguntó a sus compañeros de clase y a sus profesores si sabían dónde podía encontrar una iglesia de la denominación de sus padres. Pero nadie parecía saber. No tengo que ir a ninguna iglesia, se dijo finalmente a sí misma. Pero algo sucedió dentro de ella. Después de haber asistido a una iglesia adventista durante 12 años, ir a la iglesia los sábados ya formaba parte de su vida, aunque no le gustaba ir. Sentía que no hacerlo no estaba bien. Así que buscó en internet y encontró la dirección de una iglesia adventista en Nicosia y decidió asistir el siguiente sábado. A Reni le encantó la iglesia y desde entonces asiste cada sábado y pronto se va a bautizar. Yo conocía todas las doctrinas de la iglesia adventista desde niña. Pero lo único que no tenía era el deseo de ser bautizada, nos cuenta ella. Cuando repasé las cosas que me habían enseñado en la iglesia, comprendí que eran verdad, tal como leemos en la Biblia. Desde entonces, cobraron un mayor sentido para mí. Reni tiene ahora 22 años y está terminando el último año de contabilidad en la Universidad de Chipre. Todos los días ora por su madre, que continúa en Gran Bretaña y no deja de ir a la iglesia ni un solo sábado. Ahora me siento en casa, dice ella. La iglesia de Reni se reúne en un local alquilado. Parte de las ofrendas del décimo tercer sábado de este trimestre ayudará a esta iglesia a construir un templo y un centro comunitario en el que Reni y muchos más podrán adorar a Dios, en Nicosia, la capital de Chipre.